Fotografías en la rectoría de la UACJ. En vivo desde la unidad de enlace global. Está abierta al público, interesante, usted puede llegar a ese lugar y observar. Adelante Hugo con el reporte. Buenas noches. Edgar, buenas noches. Es un material periodístico muy valioso que muestra precisamente el movimiento armado allá en Chiapas y se exhibe en los pasillos de la rectoría de la UACJ. Vamos a escuchar. Luis era juarense, él anduvo en unas cuestiones de humanidad, humanitarias y allá conoce a su comandante Marcos, le pide autorización porque es fotógrafo y le autorizan a tomar algunas fotografías que a ningún otro correspondiente tenía acceso. Entonces la universidad, un día viene Luis, se le presenta el material y la UACJ decide comprarlo para catalogarlo y ponerlo a disposición de la gente como un material no muy interesante de ese movimiento armado. Una vez que se empezó a catalogar el material y que lo empezaron a ver pues se dieron cuenta que estaba muy interesante como para montar una muestra, una primera exposición. De ahí surgen estas un poco más de 20 fotografías en las que se escogen algunos momentos muy preponderantes y en las que Luis muestra ese rostro humano de la guerra. Bueno, la exposición titulada Chiapas, una ventana a la zona del conflicto consta de casi 30 fotografías y otros objetos traídos a la frontera por Luis Meraz. Algunas piezas originales también son exhibidas, entre ellas un pasamontañas, una gorra, un paliacate y una pipa. El subdirector de comunicación de la universidad, Andrés Pedrosa, explicó que el fotógrafo lleva ayuda humanitaria a ese sitio por medio de un fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México, AC, que dirige la actriz Ofelia Medina, lo que le valió la confianza del subcomandante Marcos para que le diera permiso para captar esas imágenes. En sus fotografías, el artista plasma principalmente los rostros de mujeres y niños que vivieron el conflicto. Dicen que el que no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Son imágenes muy interesantes. Si a usted le gusta este tipo de cosas, el tema, la fotografía puede acudir a la rectoría de la UACJ y está abierto al público. Gracias por tu reporte, Hugo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.